Varias detonaciones retumbaron en el barrio La Cruz cuando Nicanelli y sus padres regresaban a casa. Los disparos provenían de sujetos que circulaban en un vehículo y aunque la familia corrió intentando protegerse, la tragedia los alcanzó. Yo la lanzo al piso y yo la cubro, cuestión de que si me van a matar que me maten a mí, pero mi hija no. Y tanto protegerla por donde entró esa bala no sé. Cuando ya nosotros arrancamos a correr, que mi esposa agarra a la niña y la abraza, ya la niña lleva el impacto de bala. En el tiroteo, los tres resultaron heridos. Su padre en el pie, su madre en el rostro y ella en la espalda. Yo estaba herida porque a mí me dieron en la cara. De hecho, ella empezó a gritar porque ya toda mi sangre caía encima de ella porque yo me la monté encima cubriéndola. En cuestión de segundos, ya todo era confusión y pánico. Me dice, mamá, tengo ganas de vomitar. Cuando me dice que tengo ganas de vomitar, yo pienso que son los mismos nervios. Cuando la pongo a que vomite, empecé a vomitar, es sangre. Ahí es donde me di cuenta que estaba herida. El proyectil destrozó un pulmón de Nicanelli y afectó su columna, comprometiendo la movilidad de sus piernas, pero no sus ganas de vivir. Aunque ningún padre está preparado para un diagnóstico tan severo, para esta familia lo más importante es que su hija sobrevivió. Quiero a mi hija con vida y gracias a Dios la tengo. En silla de ruedas, pero la tengo. Desde que salió del hospital, la joven necesita ayuda para sus actividades diarias, como asearse o salir de casa. Que por lo menos sepa desenvolverse sola, por lo menos en una andadera. Porque ella en una silla de ruedas, por lo menos donde vivimos, que hay que subir tantas escaleras, tantas. ¿Cómo se quedaría como presa a casa por cárcel? Porque ¿quién la va a sacar? Desde hace seis años, cada mañana deben repetir la tortuosa rutina de bajar decenas de escalones en estas condiciones. Nosotros más que todo lo hacemos es por ella. Nosotros nos ponemos ahí al pie del cañón por ella, por ella. Hay veces que yo esto no lo aguanto. Sin embargo, yo no se lo voy a demostrar. No se lo voy a demostrar porque yo voy es para adelante con mi niña. Así que, superadas las escaleras, llegan a la parada de autobuses. Luego, impulsada en su silla de ruedas, recorren casi un kilómetro hasta la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, donde compañeros y maestros le dan la bienvenida. Ella es una guerrera, que ella, con todo de que vive lejos, de que todo ese trajín de su casa, igual ella le echa ganas a todo. Es impresionante las ganas que ella tiene de vivir, de seguir, de luchar, y siempre tú la ves como una sonrisa. Ya ustedes vieron cuál es la rutina de ella nada más de venir a clase, y ella quiere venir a clase todos los días. O sea, el día que ella no viene, ella se molesta y se preocupa. La directora de la escuela asegura que desde que la joven llegó, se ha convertido en una inspiración para todos. Ha generado también un ambiente en los niños, una sensibilidad. Los muertos están pendientes de ella. Y eso yo creo que también es bonito y es importante, pues, la humanidad. Nicanely es una joven aplicada en sus estudios. También ama los deportes. En un futuro sueña con convertirse en médico obstetra. A pesar de su discapacidad, Nicanely, quien tiene 16 años, es imparable. Cumple con sus actividades escolares y se ejercita a diario, con la ilusión de volver a caminar. Que no tenga necesidad de operarme ni que tenga que tocar a un médico, sino que me ayuda a hacer un milagrito de yo solita para la noche. ¿Te has imaginado haciendo? Sí, muchas veces lo he soñado. Estos padres ponen sus esperanzas en Dios y en una cirugía que pueda mejorar la calidad de vida de la joven. Y ojalá así sea muy pronto, o los familiares y amigos de esta joven venezolana ruegan por el milagro de su sanación. Si usted quiere ayudar a cociar esa cirugía que tanto necesita, puede llamar al número en pantalla, al 305-471-4219 o entre a nuestra página digital, primerimpacto.com. Recuerde que entre todos podemos cambiar vidas. Gracias.